... Don Rafael, ya vamos a hablar un poquito con él, aunque ha hecho una prueba de prensa muy interesante... ...sobre todo se me ha pegado lo de la vendimia de septiembre, que ya se me olvida... ...sí, bueno, nosotros tenemos la primera vendimia de Europa por nuestras condiciones climatológicas... ...y de humedad, y suele ser una vendimia muy temprana, incluso empieza a final de julio... ...y para septiembre pues está prácticamente la vendimia ya realizada... ...exectuando todo lo que es la pacificación de la uva para ser nuestro genuino... ...Pedro Jiménez, conocido por el vino dulce... ...y en la primera semana de septiembre tradicionalmente pues tenemos la fiesta de la vendimia... ...donde tradicionalmente pues se celebra ya pues que han acabado todas las labores agrícolas... ...y un poco pues se celebraba ya un poco pues esa vendimia fructífera que se había realizado... ...y para nosotros allí en Montilla y para toda la zona pues es un tiempo festivo... ...donde centramos todo lo que son nuestras fiestas en torno a lo que es el vino... ...a nuestro bien más preciado, ¿no? Bueno, había dicho el consejero, el delegado de fiesta que es un año muy interesante... ...de Córdoba y la provincia de Málaga. Sí, bueno, ya los alcaldes, ¿no? Tanto de Málaga como la alcaldesa de Córdoba lo han dicho, ¿no? Ese eje estratégico que tenemos que marcar en Andalucía... ...que nos ayude a la sinergia para el desarrollo económico... ...y la estructuración de la trama industrial en Andalucía. Justamente nosotros estamos en esa línea y en ese eje Córdoba-Málaga... ...por tanto tenemos que intentar también que este potencial... ...y esta posibilidad de oportunidades pues también se quede en nuestra zona. Por eso es importante la colaboración entre municipios, en este caso Marbella y Montilla. Marbella es una ciudad importantísima, yo creo que es de los centros atractores... ...más importantes que actualmente tiene Andalucía y por tanto yo estoy muy agradecido... ...estoy muy agradecido al alcalde de Marbella pues que haya aceptado esta iniciativa... ...que nos dé la oportunidad a la ruta del vino Montilla-Moriles... ...recordar que la ruta no solamente es el Ayuntamiento de Montilla... ...estamos 19 municipios dentro de la ruta... ...por eso yo hablo hoy en nombre de todos los alcaldes... ...y también la ruta la componen muchas empresas privadas... ...que la idea es buscar esa unidad que nos haga fuertes... ...y que ese turismo de costa sea complementado con el turismo interior... ...donde no solamente podemos aportar vinos... ...sino también podemos aportar la cultura. Cultura, por ejemplo, este año estamos celebrando el cuarto centenario... ...del Inca Garcilaso que vivió en Montilla 30 años... ...en Montilla nació el gran capitán... ...un personaje de especial relevancia no solamente para España... ...sino para la humanidad, tenemos también a San Juan de Ávila... ...un doctor de la iglesia, por tanto no solamente estamos hablando de vinos... ...sino también estamos hablando de cultura. Muchísimas gracias. A ti, gracias.